Hemos logrado la convocatoria con curso de ascenso de cargos directivos y de supervisión para nivel secundario que abarca las escuelas secundarias orientadas, las escuelas técnicas y las escuelas de enseñanza media para adultos, que por primera vez van a tener directores titulares. En el caso de las escuelas de enseñanza secundaria orientada y técnica, también hacía bastante tiempo que no teníamos un concurso de ascenso, este concurso fue discutido en toda la provincia, la convocatoria fue debatida en asamblea y se logró en paritaria, estamos en este momento en la etapa de entrega de carpetas de documentación. Entonces es muy importante porque las escuelas secundarias van a pasar por el proceso de titularización de cargos directivos, la escuela secundaria para adultos y también los directores titulares de secundaria van a tener la posibilidad de concursar para los cargos de supervisión. Para nosotros todos los concursos son muy importantes porque significan estabilidad en la carrera y además legitiman las plantas escolares con directores titulares. Y también estamos en este momento en la etapa de inscripción para otro concurso que fue largamente pedido, debatido y esperado, que es de titularización de los cargos de enseñanza no formal o nosotros lo llamamos cursos de formación profesional. En nuestro caso, por ejemplo, la Escuela Técnica 454 de Empalme Villa Constitución, que tiene todos los cursos que se suelen llamar de oficios, de gasista, de soldadura, de artesanos y demás, que esos compañeros que no tenían un concurso desde el año 99 van a tener la posibilidad de titularizar. Eso para nosotros es una parte de nuestra lucha sindical que en el contexto que estamos viviendo, donde tenemos la verdad que tantos trabajadores con riesgos en sus fuentes de trabajo, tantos trabajadores suspendidos, para nosotros es muy importante que los compañeros puedan y compañeras puedan tener estabilidad. En relación a eso, también novedades en cuanto a lo salarial. Bueno, lo salarial, nosotros en nuestro acuerdo paritario, que se firmó en el mes de abril, después de también bastante tiempo de reclamo, de paros y demás, habíamos acordado una cláusula gatillo de actualización automática que lleva a que en este mes activos y jubilados cobren por activación de esa cláusula aproximadamente un 8% de aumento. Igualmente nosotros, desde AMSAFE, estamos como todos los trabajadores y como toda la población sufriendo este proceso terrible inflacionario, entonces creemos que es necesario volver a hablar con el Ministerio, porque si bien esta cláusula se está activando mes a mes, la verdad que después de agosto, que era el segundo tramo de nuestro aumento, cada mes se fue activando y se va a tener que seguir activando porque no se detiene la inflación, estamos sufriendo un proceso de pérdida de poder adquisitivo que tiene que ver también con la devaluación y con todas las políticas económicas que estamos viviendo que hace necesario que nos tengamos que sentar nuevamente a hablar con el Ministerio. Lo que sí, bueno, este mes los compañeros tanto activos como jubilados se van a encontrar con esta recomposición que surge de la activación de la cláusula gatillo.